Sin duda, hoy es un día muy importante para aquí, para los ocholotepenses, porque estamos ya concluyendo con entregas de proyectos que fueron planeados desde un inicio y que bueno, son temas de salud, un tema a donde a todos los ciudadanos les preocupa pues el tema de dónde se puede atender la gente. La infraestructura de lo que hay en cada comunidad, pues obviamente aquí, lo que comentaba hace un rato, ocholotepén solamente contaba con un consultorio odontológico y estamos llegando a nuestras comunidades con consultorios, acercándoles los servicios y sobre todo de una manera integral. Creo que hoy el tema de salud tiene que ser atendido de esa manera, desde nutrición, atención médico, pero sobre todo también el tema odontológico, donde a veces porque es muy costoso es difícil instalarlos. Hoy de verdad se está haciendo un esfuerzo muy grande para llegar con estos consultorios, puesto que a veces había un carro móvil que circula desde el gobierno del Estado, pero es deficiente para nosotros, puesto que cuando alcanzamos podría haber consultas, pero si no, pues tenemos que llegar nosotros con estos servicios a nuestros ciudadanos. Y bueno, pues hoy también vamos a recorrer otras comunidades, como es Santa María, donde vamos a reabrir el UBRIS, que también a veces la gente para rehabilitarse tiene que ir hasta la ciudad de Toluca, la ciudad de México, y hoy también ya lo vamos a reabrir, a reaperturar y bueno, mejorar ahí las condiciones para que la gente también, pues está atenta y ya se va a dar el servicio. Y en la Purisim, en el Arenal, cerca de Cabecera, también vamos a entregar una casa de adulto mayor, que también ahí el gobierno del Estado sí nos está apoyando para entregarla, y bueno, todo esto es para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Pero sin duda, de verdad, que trabajando como si fuera el primer día, con el compromiso de seguir mejorando los lugares y la vida de nuestros ciudadanos, y compromiso de seguir trabajando para todos en los ocho de mes. Doctora, hemos visto que desde el inicio de esta administración, de esta segunda administración, ha sido incansable la labor que está haciendo el ayuntamiento de iniciar obras, entregar obras, ¿eso cómo se logra en la cuarta transformación? Obviamente hay un proyecto para nuestro municipio, y también escuchando a la gente, porque sabemos de las necesidades, vamos trabajando sobre esas prioridades, pero sobre todo optimizando recursos para que sean posibles los proyectos. Sí, intenciones tenemos mucho, pero si no hay proyecto y no hay un recurso que se aplique adecuadamente, no se logran los objetivos. Entonces aquí está la muestra de que sí se puede cuando se hacen bien las cosas. Seguimos trabajando con mucho gusto para otro TPP. Muchas gracias.